Mi hijito, yo lo ensucié, menos a las pecas. No, mamá, a las pecas no las ensucié, porque las pecas son de él. Y él tiene muchas pecas. Peca, peca, peca por acá. Peca, peca como... como estrellas. Sí, como estrellas, tiene muchas pecas. Es una constelación de pecas. ¿Me reconociste? Pobrecita. Tiene razón. ¿Cómo va a reconocer este andrajo? Qué bueno, ¿no? Qué peliculón. Sí, peliculón. Basada en una historia real, además, ¿no? Basada en una historia real de Teresa Gondra, que expuso su tema del alcoholismo en televisión y sacó un libro desde la séptima tiniebla con su biografía. Y bueno, ahí, Gudiño Kiefer, Ayala, Olivera, hicieron el guión. Y era como difícil aceptar todo lo que le estaba pasando a un alcohólico, ¿no? Porque en aquella época, te digo que recién... Es del 80 la película. Es del 80. Recién se empezaba a saber algo de la droga. Pero el alcohol era muy anónimo, ¿viste? Que los alcohólicos son anónimos. Era más fácil imaginarse por ahí para un actor, ¿no? O tener más acceso a la droga que al alcohol, ¿no? Porque bien lo dicen, ¿no? Alcohólicos anónimos, son muy anónimos, porque es muy ruidosa la enfermedad. Por las botellas, por el vidrio, por los vasos, por el hielo. Es decir, es muy ruidosa y por eso es tan... Sinenciada. Y decíamos, nosotros pensábamos, ¿será posible tanta cosa tan brava con el alcoholismo? Y bueno, cuando Alcohólicos anónimos, la institución nos avaló, nos ayudó, nos dimos cuenta que era más todavía de lo que habíamos pensado, ¿no? Es terrible. ¿Y qué te pasa hoy cuando te ves? Por ejemplo, ahora... Mira, ni ahora ni nunca me gustó verme a mí. No, 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 no me gustó, nunca me gustó verme. Tanto es así que en los trabajos yo los veía porque tenía un... No te digo un contrato, pero sí tenía un... Con el director y con la producción había que ver, había que estar en el estreno. Pero... Y después yo, por trabajo, para disimular algunos defectos y para corregir y qué, sí he visto. Pero no más de una vez. No. No. Nunca me gustó. ¿Te criticaste? Sí, sí, mucho. Sí. Mucho, 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 mucho. Demasiado, me parece. Viste que hay gente que hace reuniones en su casa para... Para ver. Para verse. Para que... Para ver. Claro, tomamos un champancito, tomamos un tecito y pasamos una... No, yo no, la verdad que no. Bueno, sos una actriz que nació en la Argentina y que se fue a vivir al Uruguay con sus papás. Y que después vuelve a la Argentina de la mano de Margarita Girgu para ser Yerma, ¿no? Sí, a ser María de Yerma, ¿no? A ser María de Yerma. A ser la niña de Yerma y María Cazares, el elenco, imagínate. Sí. Alfredo Alcone, Eva Franco, mucha gente que no me puedo acordar. Un elenco maravilloso, Dizzy, un elenco muy importante. Bueno, y Alfredo Alcone es uno de los responsables de que vos eligieras quedarte, ¿no? Porque terminada la temporada... Sí, terminaba la temporada. Te despedían y él te... Estábamos en toda la parte de la despedida mía, estábamos conmigo. Porque era un elenco que te digo que se amigó tanto, se quiso tanto ese elenco. Se formó un grupo tan hermoso. Éramos muchos, pero en general salíamos todos juntos. Eso debido a las cabezas, ¿no? Debido a Eva, a María y a Alfredo. Y estábamos en esa comida y Alfredo me dijo... Así estaba la amiga y me dijo, ¿pero qué vas a volver al Uruguay? Esperá, quedate un poco más. Yo voy a hacer una obra con dirección Bonet y necesito a la actriz y bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que me quedé. Te quedaste. Le hiciste caso. Sí, le hice caso. Me gustaba, lo quería yo a Alfredo y me pareció una oportunidad excelente. Además yo estaba sin goce de sueldo en la Comedia Nacional, en el Uruguay, así que estaba libre. Y hiciste una gran carrera en la Argentina. Sí. La verdad que inesperada para mí, ¿no? Porque yo estaba muy cómoda en el Uruguay, muy cómoda con mi papá, mi mamá, mis amigos, mis compañeros. Claro, crecí ahí. Sus hijas únicas, ¿no? Sí, crecí ahí. Entonces todos mis primeros pasos, todavía tengo mis amigas de primer grado, digo. Es mi teta el Uruguay. Claro. Y la Argentina, ¿qué te dio en cuanto a la actriz? Y me lo dio todo, mucho, mucho. Porque está bien que desde el Uruguay yo había hecho todos mis cursos, la EMAD, la Escuela Arte Dramático, pero en realidad uno después con los años se da cuenta que todo eso es muy, muy, muy necesario. Pero que el pisar el escenario y los verdaderos compañeros, los verdaderos maestros son los compañeros y los directores y los autores. Uno aprende de ellos. Con lo cual yo he tenido tantos compañeros y tantos directores que creo que algo aprendí. Ojalá debo haber aprendido algo. Por favor. Bueno, sos una actriz que ha hecho todos los géneros, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Porque no hay un género que se te escape. No, 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 no. Me gustan, siempre me han convocado mucho para hacer drama, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho la comedia. Siempre que yo he podido producir un espectáculo, que han sido algunos, desde mi casa producíamos con mi marido. Sí, con tu marido en la mesa del comedor, ¿no? En la mesa del comedor. Y siempre elegía comedias porque me gusta mucho hacer reír, me gusta mucho la comedia y siempre me pareció más difícil hacer reír que hacer llorar. Entonces, me gusta el desafío. Bueno, hiciste, Yerma, hiciste La Zapatera Prodigiosa, Doña Rosita La Soletera. Además, clásicos que tuvieron mucha aceptación en el público porque no estuvieron solo una temporada. No, no, no. Con Rosita, con Zapatera hicimos Buenos Aires, Mar del Plata, El Interior, Córdoba, Mendoza y con Rosita también, Rosario. Grandes, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Con Coqueluche también. Bueno, sí, Coqueluche sí, fue anterior Coqueluche, ¿no? Y además no era una producción nuestra Coqueluche, era un elenco pequeño, gran elenco, pero de número pequeño, éramos cinco actores. Pero yo creo que el valor de nuestras giras era la gran producción, que no era una cuestión estatal, digo, era una cuestión privada. Con Rosita íbamos 18 actores, más los vestuaristas, más los peluqueros. Impensado hoy, ¿no? Impensado, impensado. Pero en esa época también hubo que parar, ¿eh? Hubo que parar porque cuando vino el IVA, cuando apareció el IVA en el espectáculo, yo me acuerdo que estábamos en San Rafael y habíamos hecho dos o no sé, tres funciones en San Rafael repletas. Con Doña Rosita. Y cuando vino la cuenta, me acuerdo que estábamos en el restaurante, cuando vino el bordero, no teníamos que poner plata, porque ahí se inició el IVA. Entonces ahí se decidió un poco cortar con esa cosa tan buena que era un elenco, eran técnicos, era tanto trabajo para tanta gente, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, y así fueron, se fueron achicando los elencos, como es ahora, cada vez más chicos, porque es la realidad. Porque las obras se eligen en función también, ¿no?, de la cantidad de gente. Claro, claro, claro. Y entonces, este... Sí, o sea, solo el teatro oficial puede... Claro, puede abarcarlo. Y además el teatro oficial tiene un público cautivo, que no lo tenemos los teatros no oficiales. Y uno piensa que... A ver, es una cosa muy graciosa lo que pasa con el teatro, porque la gente en general no piensa en los costos de una producción teatral. No. No, piensa que eso se produjo una magia, ahí está, ¿no? Ahí está, ahí bajó una escenografía, bajaron autores, actores, iluminadores, vestuaristas y... Sí, hay una sala, hay más. Hay una sala, hay acomodadores, hay boleteros, y hay gastos de todo en una sala, que trabaja tres horas o cuatro y está abierta todo el día. Entonces, a mí me hace mucha... Me da una sensación tan rara eso de que me pidan... Mucha gente te pide entradas gratis para el teatro. Nunca me han pedido una entrada para cine. Nunca. Nunca. Porque consideran que el cine sí debe ser algo como que cuesta mucho. Sí, o que vos podés hacer algo en el teatro para que el otro no pague y en el cine estás ajena. Claro, no, sí, sí. Uno puede hacer cosas para que el otro no pague. De hecho, siempre hay promociones, siempre hay invitaciones, siempre que... Pero digo la visión de la gente, que no lo ve al teatro como un negocio, ¿no? Y es un... La película sí, la película tiene distribuidores, directores, pero el teatro no, el teatro... Bueno, sos una actriz, como contaba antes, que ha transitado todos los géneros, que tiene una voz única. ¿Sabés que a mí me conocen por la voz? Sí, pero... Yo no hablo en los lugares que no quiero que me conozcan, porque en general no me conocen. Pero si hablo, sí me conocen. Nunca pude hacer una broma de teléfono. Por teléfono no puedo. No podés hacer una broma. No podés decir, hola, Telma, ¿cómo estás? Enseguida, enseguida. Sí, no, bueno, una voz muy, muy particular. Particular, sí. Particular. Para mí, además, una voz que tiene que ver con mi infancia. Claro, claro. Está buena la anécdota que habías contado en una oportunidad, pero bueno. Sí. Gente que hace cosas que no están bien. Que no están bien, exactamente. En otro momento la cuento para no restarte tiempo. No, no importa, está todo bien. Pero ahora vamos a volver sobre ese tema, no mío, pero sí de lo que pasa. Pensaba en vos, en una actriz que da clases, ¿no? Y que está dirigiendo teatro por primera vez. Claro. En realidad con cartel y con firma la primera vez, uno a través de tanto tiempo... ¿Se convierte en una directora? No, no se convierte en una directora, pero lo aprende, es lo que hablábamos antes. Aprende de sus directores y bueno, uno ha hecho eso toda la vida y de repente alguna opinión le han pedido o algún... ¿Qué sé yo? O ha dado. Yo aprendí. Que se la pidan. Sí, que me la pidan. Pero este... Yo aprendí, sí, sí, aprendí. Me encanta esto que estoy haciendo. Va, ¿qué hice? Ya está. ¿Ya está o se vuelve...? Estás haciendo Príncipe Azul. Príncipe Azul en el Teatro Regina, con dos actores maravillosos. Edgardo Moreira y Fito Gianelli. Producción de Víctor Agú. Y... ¿No te produce tu hijo? No. No. No, trabajamos poco con Bruno. Y Bruno hizo La Meca. Sí. Hizo Presidentas. ¿Qué más hizo conmigo? Ah, Dios mío. Ah, Dios mío, sí, hermosa. Con Juan Leirado. Exacto. Bueno, y además es uno de los productores de Toc Toc, ¿no? Claro, Toc Toc, esa maravilla de Toc Toc. Maravilla para ellos, seguro. Maravilla para ellos y para la gente también, y para los actores y para el equipo de técnicos que trabajan. Sí, sí. Es mucho el equipo porque además tienen dos elencos, creo, no sé si en este momento, pero han tenido dos elencos. Sí, vuelven a estar en el verano, además, porque de Buenos Aires bajaron. Creo que en marzo vuelve. Sí. Creo que en marzo vuelve. Sí. Bueno, pero volvamos a vos. Firmaste como directora. Claro, claro, es la primera vez. Es la primera vez. Sí, sí. ¿Cómo es la experiencia, no? De bajarse y de tener otra adrenalina, supongo, a la que tenés en el escenario? A mí me gustó mucho. Correrte de ese lugar. Correrme de ese lugar me gustó mucho porque yo lo pensé esto, sentí que tenía que hacerlo a partir de un inconveniente, que tuve un accidente, que me caí, que estuve seis meses en cama y todo esto, siente fractura. Y ahí pensé que en realidad no se sabía mucho porque fue un accidente bobo, doméstico, no voy a decir otra cosa, pero... Son los peores a veces. Tanto es así que no sabía cómo iba a quedar, si volvía a caminar, o sea, fue bravo. Y a partir de ahí a mí se me movieron muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, estar en un escenario, qué expuesto, ¿no? Y después me vino este ofrecimiento de Víctor Agú, que quería hacer la obra de Grifero, que yo ya se la había dirigido en radio con otro elenco. No, con Moreira estaba así. Estaba Luis Campos en el personaje. Y nada, me pareció un desafío, y a mí me gustan, me pareció un desafío por el hecho de que yo había... A ver, yo dirijo en mis cursos, dirijo en mis talleres, pero no es lo mismo, ¿no? Más bien que no es lo mismo. Y encontrarse con estos dos señores teatristas, que cada uno tiene su espacio, cada uno enseña, cada uno trabaja, era un desafío. Y era un desafío también la mirada mía sobre la obra. Y ellos aceptaron ese desafío porque, obviamente, se hicieron muchas puestas de Grifero, muy buenas, yo no vi ninguna, pero tengo entendido que han sido muy buenas. Inclusive Grifero, cuando presentó la obra en teatro abierto, que era un teatro de protesta, un teatro... Y yo creo que justamente la protesta de Grifero, que no tuvo nada político, fue la propuesta del romance entre dos hombres. Claro, claro, del amor... Hoy... Sí. ¿No? Sí, hoy está como mucho más... Naturalizado. Naturalizado. Por suerte. Entonces, la propuesta que ellos aceptaron es... Porque son dos hombres hombres ellos, ¿no? Son dos masculinos y aceptaron trabajar con su parte femenina. Y... Y bueno, creo que hacen un gran trabajo. Creo que hacen un trabajo muy sensible, muy hermoso, muy... Creo que sí. Y bueno, eso la gente lo reconoce. Los reconoce y se llevan unos aplausos y unos bravos y muy merecidos ¿Te sentís parte cuando...? Sí, 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 claro, ¿cómo no me voy a sentir parte? Me siento parte de que yo los acompaño y voy y les hablo, hablamos por teléfono y ellos son tan, te digo, son tan generosos, digamos, así que me llaman y me dicen ¿Qué te pareció? Pues yo veo todas las funciones Es lo que me hubiese gustado a mí que pasara conmigo con los directores ¿No lo hacían? No, pero claro, es diferente porque hacíamos funciones de martes a domingo Ahora hacemos una función por semana, pasamos los sábados a las 20 horas Digo, no es lo mismo ni para el actor, ni para el director, ni para nada Se terminó, es un día, hay que esperar una semana Entonces está bueno, a mí me gusta acompañarlos Así que reconozco que en tantos años no muchos directores salvo Madanes Madanes iba a todas las funciones de martes a domingo en Zapatera y en Rosita Y bueno, hacía observaciones Sí, 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 sí Cecilio Madanes, gran director Telma pensaba, bueno, en esta anécdota que te conté de fuera de cámara Bueno, que la cuento brevemente para dar pie a... Pero está bueno que lo cuentes Yo era muy chica, tenía 10 años, quería hacer un casting para televisión Hago la cola en Canal 9 Un productor me cita Me tocaba a mí, me cita en su oficina Mi mamá se queda afuera y me pregunta ¿Cuál es tu actriz favorita? Telma Viral Bueno, yo me voy a ir, me dice, vos te sacas la ropa y te pones ese camisón Que era totalmente transparente porque Telma Viral se desnuda en las películas Y yo tuve la lucidez Tuve la lucidez de que cuando él se fuera me fui tras él a buscar a mi mamá Pero esto lo cuento porque hoy, por suerte, se empiezan a conocer muchos casos de acoso, de abuso, de maltrato Sobre todo propiciado por Actrices Argentinas Unidas Sí, claro, claro Y quería preguntarte si participás de Actrices Argentinas, qué te parece toda esta movida Cómo ha sido tu experiencia en este tema a través de los años Mira, yo participo no activamente con ellas Participo desde mi lugar con ellas Soy solidaria con todo lo que piensan A veces no con lo que hacen Pero sí con lo que piensan Y cómo van adelante con este tema del abuso y de todo Absolutamente solidaria Nadie se puede hacer no solidario de gente que cuenta este tipo de cosas Anécdotas como contaste vos Lo que habría que decirle a este señor productor que te hizo el casting Que sí, yo me he desnudado en la mafia Me he desnudado en Los Siete Locos, creo Y no me acuerdo qué otra película Pero eso se hace con conocimiento de causa Se hace, vos te desnudás pero tenés a Torremilson adelante O tenés a Ayala y tenés un equipo de técnicos y sobre todo tenés un texto Y sobre todo tenés una edad No solo tenés una edad No solo, puede ser que tengas solo la edad o puede ser que estés con rollitos y te puedas desnudar No, digo, la mayoría de edad como para decidirlo Por eso te digo, yo en este caso Yo he tenido buena suerte con los hombres Es decir, no me han hecho pasar muy malos momentos Entonces lo que... Cuando decís muy malos, quiere decir que alguno malo... Alguno malo sí, claro Pero después yo haciendo las consideraciones del caso Yo creo mucho en la gente buena y en la gente mala Creo mucho, mucho, mucho en la sombra y en la luz Creo mucho en el hombre bueno y en el hombre malo Y yo creo que un hombre bueno... A mí me han tocado Y los hombres malos existen también Porque si no, no pasarían las cosas que pasan Yo no sé si todas las épocas han pasado Lo que pasa es que ahora nos enteramos Claro, ahora nos enteramos Seguramente el tema de la violencia y de todo Seguramente pasó siempre Creo que también hubo una época de hombres que se criaron también Que vienen de la violencia Claro Es así Y también supongo que habrán habido hombres que venían de esa violencia Y que no la repitieron Por esto te digo que el bien y el mal para mí juega mucho En este caso Cuando decís de actrices argentinas que estás de acuerdo en lo que piensan Pero no siempre en cómo actúan ¿A qué te referís especialmente? Te refiero que yo estoy de acuerdo con el pensamiento de ellas A veces, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Yo soy una feminista desde que nací Me mantuve yo, trabajé yo, hice yo Y soy madre de un varón Estuve casada durante 30 años Abuela de un varón también Abuela de un varón Pero lo que a mí me chocó Y te digo la verdad Es verlas en el escenario Diciendo lo que La propuesta que hicieron En el escenario del multiteatro Sí Con lo de Telma Sí, yo nunca hubiera hecho eso A pesar de ser feminista Feminista femenina A mí me Nunca Nunca no lo hubiera encarado así Lo hubiera encarado desde el punto de vista personal Y de la resolución Pues yo también he tenido episodios con compañeros Que, qué sé yo Que te han mirado de otra forma O que te miraban cuando te cambiabas Pero yo creo que El acoso existió siempre Y... Pero acá era una violación Sí, parece que sí Digamos, por lo menos la denuncia La denuncia es una violación Lo que está muy bien En denunciar una violación Obviamente ¿Cómo yo no voy a estar de acuerdo en eso? Tengo una nieta también Que tiene 14 años Te imaginas Este... Pero aparte de mi nieta Y qué es lo que hice yo con mi vida ¿Entendés? Y no me gustó ¿No te gustó? Me pareció... Me pareció... Innecesario Como una cosa muy abrupta Muy... Muy fría Muy... No sé No me pareció No me gustó No era una manera de visibilizar lo que... Por supuesto Pero yo creo que Pensándolo Debían haber habido otras maneras también ¿No? Claro Me pareció muy violenta la manera Este... Estoy de acuerdo con lo que impugnaban Pero... No la forma No la forma Bueno, mañana hay otra denuncia Sí, el jueves Sí, sí En el Bauen Ah, en el Bauen se hace Sí, en el Bauen Pero no se sabe qué va a pasar No No Eh... No Uy, cuántos se estarán temblando Porque... ¿No? Sí, sí Lamentablemente Hay rumores Pero bueno La verdad que la voz oficial ¡Ay, decime, decime el título, por favor! Después, después, después No, porque la verdad que... No, no se puede Decir por decir De ninguna manera No tiene sentido De ninguna manera Eh... Bueno Eh... Estás dirigiendo entonces Le recordamos... Príncipe Azul En la comedia Los sábados No, en la comedia no En el Rellina Perdón, en el Rellina Eh... Está cerca Igual está cerca Claro Perdón, en el Rellina Los sábados a las 20 horas Los sábados a las 20 Con dirección Bueno Mirá y él Y estos dos actores Que... Edgardo Moreira Fito Gianelli Tenemos una iluminación Unas luces fabulosas Qué sé yo Mucha gente que colaboró Con esto, ¿no? ¿Estás en contra O a favor de los micrófonos En el escenario? Yo estoy en contra Estuve en contra Hasta que aprendí Que no tenía Que estar en contra Porque te convencieron Claro Me autoconvencí No, no Yo no No vengo de los micrófonos En el escenario Pero reconozco Que ayudan Y que son importantes Porque a veces Me ha tocado a mí O me toca Porque yo voy a espectáculos De no... No... No escuchar bien Y el teatro es la palabra Si te perdés la palabra Entonces, este... Como es una cosa Muy general La aceptación de micrófonos En el teatro del mundo Entonces era ridículo Decir que no Pero Edgardo y Fito No tienen micrófonos No usan Tienen ambientales, ¿no? Que es lo que a mí siempre me gustó Pero no, no No usan micrófonos ¿Desde qué edad Aprendiste a declamar? Uy, desde muy chiquita Aprendió mi mamá En realidad Este... Desde muy chica Desde que llegamos a Montevideo En el año 47 Llegamos a Montevideo Y bueno Mi mamá enseguida Era la época Donde las nenas Hacíamos cosas Bailábamos Estudiábamos piano Solfeo Esas cosas Y así salieron Y así salieron Una generación de gente Bastante importante Claro que sí Muchísimas gracias No, gracias a vos Marcela Un placer Gracias Nos vamos a un corte Y ya venimos Con la torta pablova De Claudio Guarnacha Y ahora la va a probar